Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí Sustancia que era por excelencia, que del dimensio debía que caí A Giovanna Pérez Laurente C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti